Estela no avanza la gente, capaz de respirar la mente. Estela capaz de respirar el mundo, cuando nací el rey o todo. Estela capaz de respirar el mundo, cuando nací el rey o todo. Estela capaz de respirar el mundo, cuando nací el rey o todo. Estela capaz de respirar el mundo, cuando nací el rey o todo. Estela capaz de respirar el mundo, cuando nací el rey o todo. Estela capaz de respirar el rey o todo. Amén.